Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, el gobierno dominicano mantiene conversaciones con distintas empresas farmacéuticas productoras de vacunas con el propósito de incentivarlas a instalar plantas de fabricación en el país. La información la ofreció en Santiago la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, durante su participación en el tradicional almuerzo que organiza la Asociación de Industriales de la Región Norte, AIREN. Peña también dijo que están evaluando la compra de medicamentos novedosos, tales como las pastillas para tratar el COVID-19. En una nota de prensa, indicó que paralelamente desde el estado, promueven la investigación en bioanálisis y temas moleculares, fortaleciendo la capacidad del país en aspectos científicos y de seguimiento epidemiológico. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.